pues bienvenidos a este el vídeo de mi ex presidente lo que les vengo a decir el día de hoy es que se cepillen los dientes que al votar por mí les prometo no ya votaron por mí de haber sido selecto de entre todos los gobernantes que querían que no fueron es que tiene una buena señor presidente está bien señor presidente ok no no me encuentro bien es que se le fue la boca del lado no es que aprendí algo en japón mira aprendí a hacer mi boca chiquita así aprendí también a hacer mi boca grande mía señor presidente todo estados no lo está viendo no se meta tantas drogas ok no se está grabando producción no fueron escuché no fueron drogas solo fue hongo es natural sale de las enfermedades gracias No, 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 no.